Es muy común que todas las organizaciones quieren hacer mejoras y también es muy común ver que las organizaciones sí entienden la importancia de tomar datos y de analizar basado en evidencias. Sin embargo, también es muy común que solo se capacita a un grupo muy limitado de personas o se invierte en un grupo muy limitado de personas que después se llaman promotores, facilitadores o expertos, pero el resto del personal no se desarrollan sus competencias de manejo de herramientas estadísticas, manejo de datos, manejo de evidencias y no desarrollan esta cultura de datos. Lo que acaba pasando es, por un lado, que quienes hacen proyectos se saturan porque además de su trabajo tienen que hacer proyectos de mejora y, por otro lado, quienes involucramos en los equipos saben llenar formatos paso a paso, ya sea en un Excel, en una 3 o en un formato de papel, pero no necesariamente saben identificar correctamente ni el problema ni las causas ni saben y entienden el método analítico de solución de problemas. Sabemos utilizar herramientas, pero no necesariamente entendemos el problema, las causas o el impacto que tienen nuestras soluciones sobre el problema en general. Y le tenemos mucho miedo a los números y a los datos. El día de hoy queremos hablar de esto y de la importancia que tiene la cultura de medición en todo el personal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy, yo soy Ricardo Girata y el día de hoy queremos platicar contigo sobre un tema que, pues, pareciera muy complicado, pero es muy sencillo. Y básicamente es convencerte a ti y a la alta dirección de la importancia que tiene el desarrollar un pensamiento estadístico en todo el personal, en todos. No pensar que los cursos de estadística deben de ser solamente para las personas que van a llevar a cabo proyectos de alto impacto o proyectos enfocados en la empresa, sino que tiene que ser una competencia laboral para todos, sin importar la escolaridad que tengan, pues, tanto los compañeros del área operativa como de los compañeros que están en niveles medios o inclusive de los directores o de los dueños. Todos tienen que tener una cultura basada en hechos y datos. Entonces, el día de hoy queremos hablar contigo sobre esto que se llama el pensamiento estadístico para todos y la importancia que esto tiene. No se necesita ser muy bueno en matemáticas, simplemente se necesita, pues, el sentido común en el manejo de una cultura de datos. En esta parte 1 vamos a hablar lo que implica el poder tener personal desarrollado en el manejo de datos, específicamente para la definición del problema. Y ya en otros webinars estaremos hablando sobre el impacto que tiene el pensamiento estadístico o la cultura de datos y la importancia que esto tiene en el análisis de causa y en otras etapas del método de solución de problemas o inclusive de los modelos de innovación. Pero el día de hoy, la definición de un problema y la importancia de desarrollar un pensamiento estadístico en todo nuestro personal. El día de hoy, entonces, pues, queremos abordar un tema que tiene que ver mucho con la manera en que las organizaciones invierten o al menos las áreas de recursos humanos piensan en materia de capacitación. Hoy, yo creo que todas las organizaciones están conscientes de que tienen que hacer mejoras, que tienen que hacer cambios, que tienen que hablar basado en evidencias y en datos y que tienen que evidentemente también tener una capacidad para analizar basado en evidencias. De eso, pues, nos llegan muchísimas solicitudes de cursos y de desarrollo, inclusive de certificaciones para su personal. Pero una constante es que solo se capacita a un número limitado de personas. Inclusive se cree que con solo capacitar a un grupo de personas, estas van a ser capaces de replicarlo dentro de la organización. Yo no digo que no sean capaces. El tema es que tienen que trabajar. Aparte, tienen que estar haciendo mejoras y luego aparte tienen que estar capacitando al resto del personal. Cuando en un grupo de 30, seguramente no los 30 desarrollan una capacidad para ser un buen promotor o un buen entrenador. Pero bueno, a final de cuentas, solo se capacita un número limitado de personas. A veces se les llama a los expertos y son los que tienen que resolver todos los problemas que tengan que ver con datos dentro de la organización. Es muy complicado estar llevando a cabo tu trabajo y aparte estar en tres proyectos. O sea, esto es verdaderamente estresante. Y cuando analizamos y vemos a los que luego invitan a las juntas o invitan a los equipos, que es el resto del personal, no necesariamente se les ha invertido en desarrollar su competencia para la medición y tener una cultura de datos. Esto lo que genera es que somos muy buenos para llenar formatos, para construir historias de mejora, como lo marcan los anexos técnicos, los reglamentos o los mismos modelos o metodologías que se utilizan. Pero no necesariamente entendemos el por qué y cómo escoger un buen problema, mucho menos qué hacer con la observación en piso y tampoco cómo le hacemos para encontrar mejores causas para nuestros problemas. Y la verdad es que tiene mucho que ver con la cultura de medición. Por lo tanto, la cultura de medición no es solamente para un grupo muy selecto de la organización o para expertos. Esto desde los ochentas, los japoneses siempre han dicho que la calidad es de todos. El doctor Ishikawa siempre dijo que la educación hace que la calidad inicie y si dejas de capacitar, la calidad termina. Y en esto se refiere no solamente a capacitar a un grupo de personas, sino es para todo el personal. Todos tenemos que tener una competencia mínima en el manejo de datos, digo yo, en la cultura de medición. ¿Cuál es el contexto actual que vivimos en nuestras empresas, instituciones, ya sea públicas, privadas o sociales? Y yo me pregunto, ¿realmente tenemos una cultura de medición? ¿O nada más sabemos herramientas? Tomamos cursos para usar herramientas, pero ¿realmente hemos desarrollado una capacidad para poder entonces enfrentar un problema? Y en primer lugar, para poder definir siquiera cuál es realmente nuestro problema. Y esto va más allá de los que capacitamos, va inclusive con quienes desarrollan y manejan toda la parte de datos, quienes hacen las bases de datos, las tablas, los que generan los dashboards o estas pantallas donde salen gráficas y números y todo. No tienen una cultura mínima de datos y por lo tanto, la manera en que generan gráficas no necesariamente nos sirve para la toma de decisión. Mucho menos si estas pizarrones o estas pantallas solamente se revisan una vez por semana o una vez por mes. Una cosa que es un hecho, y lo hemos repetido en otros webinars, tenemos webinars donde hablamos sobre las herramientas básicas, donde hablamos sobre la importancia de la variación, sobre los diferentes tipos de problemas, entre otros. Pero una constante es que los hechos existen dentro de la realidad. Los queramos nosotros ver o no, escuchar o no, tocar o no, percibir o no. Estos hechos se transforman en datos. Es decir, nosotros tenemos que convertir o traducir la realidad en datos. Entonces, la primera pregunta es, pues, ¿qué quiero controlar o qué quiero gestionar? ¿Cómo puedo traducir lo que está pasando en la realidad en datos? Y para eso la pregunta más importante no es ¿qué dato me recomienda tomar? Esa es la pregunta de todos. Pero la pregunta que yo hago es, ¿qué quieres saber? Si lo que quieres saber es el número de veces que te equivocas, el número de defectos que tiene un solo producto no conforme, porque no es lo mismo un producto no conforme que el número de defectos que pueda tener. No es lo mismo también si quieres saber la contribución y quieres comparar los datos de un día con otro día, cuando el volumen de producción o el volumen de inspección es diferente todos los días. Tienes que hacer comparaciones basados en tasas. Una vez que tomas los datos, pues, siempre la pregunta va a ser, bueno, ¿y cómo organizo los datos para poder tomar mejores decisiones? Es decir, ¿cómo voy a graficar esos datos? Si es que son datos numéricos, ¿o qué tipo de diagramas voy a hacer si los datos no fueran numéricos, si fueran lluvias de ideas? Entonces, siempre la pregunta es, ¿qué técnicas debo yo de utilizar para poder, pues, organizar mis datos y poder hacer una mejor presentación y toma de decisión? Nos preguntan, ¿qué herramienta me recomiendas? Y yo lo que les recomiendo es que contesten la pregunta, ¿qué quieres saber? Y en base a lo que quieres saber, seguramente vas a poder contestar qué tipo de técnica, herramienta o metodología es la que vas a acomodar. A final de cuentas, lo que importa es organizar estos datos, porque es mejor tener una gráfica que tener una tabla en una tabla de Excel o en una tabla de Google Sheets. La verdad es que los datos organizados hablan más que mil números. Pero lo más importante es que, a pesar de que sabemos hacer bien las gráficas, no necesariamente hemos desarrollado una capacidad para interpretar las gráficas. Y para interpretar las gráficas y saber que tienes los datos correctos y los has organizado de una manera adecuada, pues, entonces te vuelves a preguntar qué quieres saber, a ver si es cierto que con los datos que tomas puedes tomar las decisiones que necesitas. Es por eso que no somos tan buenos para convertir las gráficas y organizar los datos en términos de generación de información que te sirva para la toma de decisiones. Suena muy fácil, pero no necesariamente lo estamos haciendo de la manera correcta. En ese sentido, entonces, tenemos que entender que existen los hechos, hechos que tenemos que controlar basado en la toma de datos y para ello me tengo que preguntar qué quiero saber. Y estos datos, en general, hoy queremos hablar sobre los datos, pues, que son números, son numéricos, que ya sea que se miden o se cuentan, o bueno, o después haces algunas fórmulas para poderlos organizar, pero en general son números que se miden o se cuentan. Después, pues, la pregunta es cómo los organizo. Más vale una gráfica que mil números, ¿verdad? Más vale una imagen que mil palabras. Y para eso, pues, existen herramientas que son herramientas estadísticas. Hay muchas herramientas estadísticas y una pregunta que hay que saberse contestar es qué quiero saber. Y en base a lo que quiero saber es la manera en que voy a seleccionar la mejor gráfica o el mejor método para poderle un tratamiento. Y en base a esto yo voy a poder generar información, información que debo de saber interpretar, interpretar para poder generar, pues, reportes o poder generar información que me ayude a la toma de decisión. Esto que suena tan sencillo, no necesariamente hemos desarrollado esta capacidad o esta habilidad o esta competencia en todo el personal. Y de en todo el personal me refiero desde mero arriba hasta el personal de piso. Entonces, en un contexto y situación actual, yo me pregunto, bueno, ¿cuáles son algunas de las experiencias que tenemos cuando vemos la manera en que resuelven problemas? Sobre todo los equipos. Yo no cuestiono cuando son proyectos de alto nivel que están reduciendo altos costos y que tratan de impactar directamente en los indicadores de negocio porque ahí no necesariamente hay una gran metodología. La verdad es que hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. Ya te dieron una gran capacitación y en general estás en un mando intermedio, un mando técnico, inclusive esto es ingeniería o actuaría o manejas muy bien datos y es tu obligación generar pues información para toma de decisión, inclusive esas mejoras que son multidisciplinarias con equipos con diferentes áreas, personas y son muy, muy, muy de alto nivel. Es decir, pues tienes altos niveles de capacitación. Pero cuando vemos cómo está el 80% del personal resolviendo problemas, a lo que nos enfrentamos o vemos es lo siguiente. ¿Cómo definimos un problema? En general, hoy vemos muchísimos equipos a nivel global en donde pues la manera en que seleccionan el tema pues nace de una primera lluvia de ideas, como ustedes pueden ver aquí al frente, se generan una serie de temas y después pues se puede hacer una evaluación cualitativa en términos de si impacta en calidad, si impacta en costo, si impacta en tiempos de entrega, si impacta en seguridad, que son las QCDS, las mínimas que normalmente se utilizan en los modelos de calidad. Pero también hay organizaciones que evalúan el dominio. El dominio quiere decir si está dentro de mi toma de decisión del equipo, si necesitas de otras áreas para poder ejecutar, analizar y ejecutar la mejora o de plano pues se requiere inversión y se requiere de escalar el tema a otro nivel de la organización. Por lo tanto, tú como miembro de un equipo pues no vas a poder resolver nada. Esto se llama el ABC en términos del dominio de un tema y en base a estos el dominio, el impacto o relación con calidad, costo, tiempos de entrega y seguridad pues se hacen puntos y inclusive hacen paretos y hacen cosas para decir este es el tema que más puntos tuvo. Pero una cosa es que tenga más puntos en una votación y otra cosa es que tú vayas al área de trabajo y realmente saques datos que te ayuden a decidir cuál es el mejor tema que debes de resolver en base a tu capacidad a tu dominio a tu competencia por supuesto a tu toma de decisión pero hoy todavía muchos equipos muchos proyectos escogen sus temas solamente con un método muy cualitativo y a través de una ponderación en base a un método. Yo no digo que esté mal solamente que no necesariamente desarrolla tu capacidad para tomar decisiones basado en evidencias basado en datos. ¿Qué tipo de problema crees que las personas van a escoger cuando hacen una tabla de votaciones? Repito no es malo es mejor nada es peor que es peor nada es mejor que mucho que la manera en que muchos escogen los temas por obligación al menos hay una reflexión de dónde está el impacto. Hoy yo puedo decir que los equipos de mejora que concursan en los concursos nacionales de México en los foros nacionales de equipos de mejora de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo de la cual pues te ponemos una referencia aquí en el chat pues la verdad es que está la manera en que los equipos escogen sus temas pues normalmente escoge temas que están en su alcance que están en su dominio cosa que es muy buena pero después hacen una ponderación y escogen el que tiene más puntos el que cumple con diferentes criterios y básicamente pues es como escoger un tema basado en una votación. Entonces no es lo mismo la selección del problema o la problemática basada en una tabla como estas que realmente medir y conocer las características del problema con evidencias es decir con datos reales que están ocurriendo en mis diferentes procesos. Pero bueno esa es la realidad en términos de un primer caso. Caso 2 aquí ya hay una selección cuantitativa sin embargo la manera en que las personas eligen sus problemas están basados en un método o en una herramienta que es estática y ahorita vamos a ver que es estática básicamente es que hacen una especie de gráfica de pastel podrían hacer una gráfica de barras y aquí lo que me dicen es que pues las quejas del cliente porque voy a atacar el tema de producto no conforme o de reclamos del cliente y en este sentido pues yo lo que hago es una primera separación de decir bueno de qué producto se está quejando el cliente es decir de todos los no conformes que yo genero de todos los rechazos que yo genero pues voy a hacer una separación por tipo de producto es decir cuál es el producto que genero yo con mayores no conformidades digo es un acercamiento muy común no digo en las organizaciones en los tableros que tienen las organizaciones alguien diría bueno pero también vamos a verlo por defecto es decir cuál es el defecto que más ocurre dentro de mi empresa o dentro de mi proceso a lo mejor son datos de un mes son datos de 15 días a lo mejor son datos de una semana y entonces del total de todos los defectos yo genero un pastel también y puedo decir que bueno pues en este ejemplo tengo 102 defectos que son los que pues son la mayoría y algunos otros dirían bueno no pero también es que nuestros productos pues también los envasamos en diferentes presentaciones tenemos bolsas grandes bolsas medianas bolsas chicas o si tú envasas en botes de plástico en bolsas de cristal tú podrías hacerte una presentación grande una presentación mediana una presentación chica y una presentación mucho más pequeña ¿no? entonces tú estás viendo un problema sí de manera cuantitativa pero estás viendo esto con un modelo estático un modelo estático quiere decir que no puedes ver qué pasó a lo largo de ese mes no puedes ver qué pasó a lo largo o de esa semana o de esos 15 días básicamente sumas todos los los productos no conformes sumas todos los defectos y sumas todos este lo clasificas o haces una taxonomía basada en el tipo de envase por el cual tú generas pero mi pregunta sería bueno y ¿cómo le haces? ya te diste cuenta que un solo producto puede tener más de un defecto eso quiere decir que la suma de los defectos seguramente va a ser mucho mayor que el número de productos no conformes entonces la métrica tiene que ser diferente ya lo habías pensado y por otro lado también dirías bueno voy a hacer una clasificación por cuál es el envase que más me rechazan o el paquete que más me rechazan pero una pregunta sería ¿ya te diste cuenta que no todos los productos los envasas en todos los envases? o sea que hay ciertos productos que sí se envasan en diferentes tamaños de envase pero hay productos que solamente se venden en un solo tipo de empaque o envase entonces ¿cómo me explicas que estés tú tratando de hacer una gráfica como la tercera que está del lado derecho? es decir no es una clasificación que agrupe todos los problemas porque más bien tendrías que pensar de una manera distinta pero al menos justificas en un dashboard o en un tablero que tienes los datos y que estás clasificando por no conformidad por defecto y por tipo de presentación entonces yo pregunto bueno ¿cómo crees que el personal va a elegir el problema? ¿tu equipo de mejora o tu equipo de proyecto ¿cómo crees que va a escoger el tema? ¿o se va a quedar solamente con producto no conforme? ¿va a escoger la no conformidad más frecuente por producto? ¿o va a escoger la no conformidad más costosa por producto? digo en el ejemplo que les puse no hay todavía una gráfica de costos no siempre el producto que más falla es el producto que más te cuesta pero podrías hacer un pastel también de costos o van a escoger en base al defecto o error más frecuente es decir el defecto la falla que más sucede o podrías hacer otro pastel donde digas el defecto con el error más costoso ese no lo hicimos pero tú lo podrías hacer muy fácilmente repito no el defecto que más ocurre es el defecto que más te cuesta o vas a escoger el problema basado en el envase que tiene mayores no conformidades o el envase más caro o el envase que presenta más defectos estas preguntas no son triviales entonces la pregunta es de qué manera escogen tus equipos tus proyectos y normalmente como tú presionas para que escojan siempre el ahorro de dinero pues van a escoger la falla que más te cuesta van a escoger el envase que más te cuesta y van a escoger el defecto que más te cuesta pero no necesariamente han hecho un análisis como el que estamos planteando entonces esto no necesariamente es la mejor solución en este mismo caso dos por ejemplo en lugar de una gráfica en una gráfica de pastel tú podrías decir bueno tengo estas quejas del cliente tengo estos defectos pero primero no todos los defectos aparecen en todos los productos entonces no hay la manera en que estás tú sumando todos los defectos haciendo un pastel no es correcta porque no no representa la realidad si por otro lado haces la separación por envases pero no todos los productos están envasados en los mismos envases en los mismos tamanos chico, mediano, grande o micro chico, mediano y grande entonces la separación por envases tampoco es la mejor para poder empezar a seleccionar el mejor tema y esto lo estamos diciendo para que tú estés tratando de pensar y entender qué es lo que está pasando en tu organización solamente porque no hemos desarrollado esta cultura de medición seguramente la manera en que estás escogiendo los temas o la manera en que el 80% de tu personal que está en círculos de calidad o en equipos de mejora no está desarrollando una capacidad para poder escoger el mejor proyecto alineado a los indicadores de negocio y obviamente tampoco hacen una mejor a las bases de datos caso 3 vamos a pensar que un equipo decide que pues no va a hacer pasteles sino va a empezar a hacer paretos y en base a estos paretos va a tratar de ir estratificando hay una estratificación que es de un equipo más maduro de un grupo de personas con un conocimiento una competencia de datos mejor pues lo primero que hace es un pareto y dice bueno yo tengo 106 productos no conformes y de estos productos no conformes de los 106 voy a escoger el producto que más me rechazan o el producto que más no conformidades tiene de estas 106 yo encuentro que un solo producto me representa un poquito casi la mitad de todos mis no conformidades entonces son 50 no conformidades después hago yo y digo bueno voy a separar estas 50 no conformidades ahora por verdad por tipo de envase es decir cuál es el envase en donde más se generan los no conformidades pero de este producto en particular cuáles son los diferentes envases de este producto que son los que más me reclaman y entonces pues del total de los 50 no conformidades yo puedo encontrar verdad cuáles son o cuál es el envase que más problemas me genera cuál es el tipo de empaque o envase que más no conformidades genera y a lo mejor de las 50 reclamos yo puedo o quejas yo puedo encontrar que 40 son solamente de un tipo de envase esto ya habla mucho mejor que el anterior ejemplo donde tenemos tres pasteles y qué pasa si además ahora tienes los suficientes datos para saber pues los diferentes defectos o fallitas que tiene el envase que por lo tanto se consideran una no conformidad es decir del defecto 1, 2, 3, 4 hasta 5 defectos que tú hayas detectado en el total de tus 40 envases porque no todos los defectos son iguales en una bolsa un paquete de bolsa que en un empaque de vidrio que en un empaque de plástico y obviamente dependiendo del tamaño entonces vamos a pensar que en los 40 productos no conformes del envase 1 ahora encuentro que hay 57 defectos esto pues es normal porque no necesariamente un solo defecto aparece en un solo producto es decir quiere decir que en 40 envases se pudieron encontrar 57 defectos y esto entonces automáticamente te genera una duda a decir oye tengo más defectos que productos entonces el métrico que estás utilizando que es producto no conforme o porcentaje de producto de rechazo o estás utilizando PPM partes por millón producidas ¿verdad? ya no sirve ese indicador porque no es lo mismo el número de partes producidas con defecto es decir con una declaración de no conformidad que estar diciendo que tengo un estoy controlando el número de defectos que aparecen en los diferentes productos aquí ya tiene que ver un cambio de paradigma pero bueno aquí te das cuenta porque hay 40 envases 40 envases que se rechazan del tipo producto 1 pero que en ese tipo de envase encuentras 57 defectos o errorcitos fallas agujeritos problemas en el plástico en el papel entre otros esto tiene que darnos a pensar algo un solo tipo de defecto me representa 40 casos es decir un defecto aparece en 40 de los casos y puede ser que el mismo defecto aparezca dos veces en el mismo producto y esto que estamos platicando es toda esta lucha del reto que tenemos de desarrollar una cultura de medición ya te diste cuenta de esto esto quiere decir que hay más de un defecto por envase posible y esto repito implica que necesitamos tener una métrica y una manera distinta de tomar decisiones ¿qué problema crees que elige tu personal cuando desarrolla una historia como la que vimos ahora? va a escoger el producto con las no conformidades más frecuentes de ahí va a escoger el envase con las mayores no conformidades del producto elegido y seguramente después va a escoger el defecto o error más frecuente en el envase del producto elegido ahí hay una una cadenita o una historia mucho más robusta en términos de solución de un problema no va a resolver todos los defectos ni va a resolver todos los envases ni todos los productos pero está yendo de una manera más ordenada manejando correctamente los datos para una mejor toma de decisión si la métrica está en la no conformidad la empresa entonces desde ahora debe iniciar con una nueva métrica asociada a oportunidades de defectos si esto que estoy diciendo ahorita llegó hasta el nivel de defectos y puede haber más de un defecto en un producto ya no sirve nada más estar utilizando métricas que miden bueno o malo pasa no pasa conforme no conforme tienes que entrar a todo un mundo de nuevas métricas que manejan los defectos por ejemplo oportunidades de defectos está bien número de defectos por unidad de medición tienes que empezar a cambiar la manera en que usas gráficos de control por ejemplo está bien si sabes gráficas de control entiendes de qué te estoy hablando hay que dejar de utilizar las gráficas P y NP y tienes que utilizar gráficas U y C que esas sí están a nivel de defecto o tendrías que estar empezando a manejar pues si son en lugar de producto no conforme a defectos tendrías que estar utilizando DPOs o DPMOs ya dedicaremos otro webinar para hablar más de estos métricos caso 4 qué pasa en un caso 4 el mismo equipo está generando un pareto para encontrar dónde está el producto hay 270 productos no conformes de los cuales pues poco menos de la mitad 110 son no conformes está bien después entonces pues lo que calcula es más o menos quiere saber cuántos casos se están dando por turno entonces pues por turno genera hoy hubo tantos casos mañana hubo tantos casos 5 casos 6 casos 7 casos de no conformidad por cada turno y le queda una gráfica como la que ustedes ven ahí que es un histograma es el histograma para saber más o menos por turno cuántos productos no conformes generamos esta sería una manera de estar ya teniendo una base de datos porque tú sabes que no todos los días generas el mismo número de productos no conformes perdón los diferentes turnos no siempre es igual va a haber siempre una tendencia central y va a haber una variación cuántos de nuestros equipos o de nuestros proyectos llegan a este nivel para entender que existe la variación entonces de estos 110 que son productos no conformes cómo se distribuyen a lo largo de 25 turnos por número de veces por número de no conformidades por turno en este mismo caso número 4 nosotros podemos tener otra información y esta otra información es la siguiente este sería el histograma de cómo se dan estos 110 que vimos anteriormente pero ahora el equipo decide estar llevando un control que es un control de la gráfica de líneas en donde tú puedes ir llevando hoy tuve una no conformidad mañana el día siguiente tuve dos luego tuve tres luego volví a tener uno luego volví a tener tres luego tuve dos dos tres cuatro pero la gráfica que te sale después de analizar estos 25 turnos es como es como la que están viendo ustedes digo si no se están dando cuenta que día con día turno con turno cada vez me están saliendo más no conformidades quiere decir que no tienen cultura de medición pero cuando cualquier persona sin importar su escolaridad ve esto normalmente empieza a darse cuenta que ni siquiera tiene sentido haber hecho un histograma ni siquiera tiene sentido calcular el promedio del número de no conformidades que se generan por turno no tiene sentido buscar una tendencia central cuando lo que tienes es una un incremento paulatino del número de no conformidades a lo largo del tiempo pero si además en cada turno tú quieres saber pues este cuál fue el número mínimo y el número máximo de defectos pues no lo vas a poder hacer directamente porque diariamente solo tienes un dato si en un turno cuántos productos no conforme tuviste pero bueno existe un truquito que se llama el rango sucesivo y entonces puedes ir monitoreando verdad cuántos no conformidades tuviste el día 2 con respecto al día 1 y luego cuántas no conformidades tuviste del día 3 con respecto al día 2 el día 4 con respecto al día 3 y vas generando una medición de la dispersión de cómo está variando los días el número de no conformidades por turno y esa es la gráfica que se ve ahí en los 25 turnos bueno en realidad el primer turno es de referencia no hay nada más hay 24 datos tú puedes ver la gráfica y entonces te das cuenta que aparentemente pues no hay así grandes brincos en términos de un día y otro del número de no conformidades pero la gráfica de arriba te debe de preocupar porque se está descalibrando tu proceso es decir hay una tendencia creciente a generar no conformidades yo te pregunto si sólo hubieras hecho el pareto que está del lado izquierdo y solamente escoges el producto 1 que es el que más no conformidades te genera es suficiente para irse a hacer después una observación y un análisis de causas o preferirías tener todas estas gráficas y este manejo de datos que créeme son muy sencillos para poder empezar a tomar decisiones solamente de cuál es realmente tu problema la siguiente pregunta sería oye y pasa lo mismo con el producto 2 y con el producto 3 y con el producto 4 o solamente pasa esto con el producto número 1 que es la barrita del pareto 1 esto que estamos platicando pareciera que es altamente complicado pero no lo es y sin embargo la mayoría de las personas que están en nuestras áreas de trabajo no las hemos desarrollado en esto que estamos platicando el día de hoy ¿qué problema entonces crees que va a escoger el personal que solamente hace un pareto? pues va a escoger el producto con las no conformidades más frecuentes ¿verdad? pero difícilmente va a poder ver y cuestionarse que el problema que tiene es cuál es la no conformidad que se está dando más y más y más a lo largo del tiempo y que está además creciendo a lo largo de los 25 turnos y yo la última pregunta que diría es ¿y por qué tomas una decisión después de tomar 25 datos? o sea ¿que no te diste cuenta al día 10 que te estaban creciendo las no conformidades? ¿ustedes creen que las personas que están en piso no se estaban dando cuenta que turno con turno les están incrementando los productos que se van a la no conformidad o a una caja roja? yo creo que sí pero nunca les hemos enseñado herramientas ni gráficas que les permitan ellos tomar decisiones entonces cuando estamos centrados solamente en hacer reportes solo vemos pasteles vemos paretos y vemos gráficas con resultados semanales o mensuales se requiere aumentar la capacidad de respuesta de las áreas de piso de las personas que están en la operación directamente en contacto con nuestros procesos y espero estarte convenciendo de la importancia de enseñarle al menos 5 de las 7 herramientas básicas al 100% de tu personal caso número 5 uno debería de entender que no siempre que los datos pareciera que se distribuyen de una manera normal por ejemplo en este caso yo tengo igual tengo 270 no conformidades de las cuales en un pareto yo puedo ver que tengo 110 no conformidades si estas corresponden al producto número uno o sea el producto que más no conformidades genera es el número y entonces después puedo tratar de sacar y ver cuántas no conformidades se generan hoy luego mañana luego pasado mañana o por turno por cada turno y hago el histograma tal y como se hizo también en el caso anterior entonces el producto uno cómo se ve la distribución de las no conformidades a lo largo de los 25 días o los 25 turnos sin embargo yo sé que existe un turno uno y existe un turno dos entonces bueno este mismo equipo o este mismo grupo de personas decide que estas 110 no conformidades del producto número uno los podría estratificar de otra manera y lo que genera es esto es decir de los 110 del producto uno que además se convierte en una distribución de datos nada más para ver si pues hay una tendencia central en términos del número de no conformidades que se generan todos los días yo lo que quiero ver es ahora pues si se generan de la misma manera en el turno uno y en el turno dos y si ustedes ven estos dos histogramas que están del lado derecho el de arriba y el de abajo ustedes mismos se van a dar cuenta de que pues se generan más defectos perdón se generan más productos no conformes en el segundo turno que en el primero la campana del segundo turno está más hacia la derecha quiere decir que se están generando más productos no conformes por turno a diferencia de los turnos que son el turno uno el turno de la mañana entonces no tiene caso agrupar y decir que todos son iguales entonces tu problema realmente está más bien en uno de los dos turnos y esto no quiere decir que estoy haciendo demasiado chiquito el problema sino que estoy tratando de entender dónde está la situación actual dónde está el dónde está realmente el problema que debo de resolver de todas maneras aunque yo ataque el turno dos y lo mejore pues todo lo que aprendes también se lo vas a aplicar al turno uno y esto va a hacer que genere todo todo tu proceso en general entonces qué problemas crees que elige tu personal en este caso cinco el producto con las no conformidades más frecuentes o va a entender que hay diferencias por turnos y entonces va a tratar de cuestionarse por qué hay diferencia entre el turno uno y el turno dos si el producto y el proceso es el mismo la verdad es que como dice el dicho en México el que mucho abarca poco aprieta cuando estamos centrados solamente en hacer reportes vemos pasteles vemos dashboards que están muy bonitos en las televisiones paretos y gráficas e inclusive la persona que está en el área de manejo de información no entiende el proceso pues hace las gráficas que se le ocurren pero lo que te da es una tabla de datos y tú podrás hacer magia con las tablas dinámicas en Excel pero no es suficiente necesitamos que las personas de piso entiendan lo que está pasando en tiempo real y puedan estar haciendo gráficas en tiempo real pero en este ejemplo te estoy diciendo que algo hay que atacar o ver en el turno número dos y entonces focalizar de esta manera dónde está el problema dónde está la evidencia que me guía a dónde está esto que puedo mejorar de una manera mucho más rápida mucho más sencilla y con alto impacto es un arte focalizar es un arte y eso es de lo que estamos hablando el día de hoy solamente la cultura de medición para la identificación correcta de un problema entonces yo diría pues que tenemos un gran reto y tenemos una gran solución en nuestras organizaciones uno primero convencer a la alta dirección y convencerte a ti en RH que tenemos que desarrollar herramientas competencias perdón en el manejo de herramientas básicas para todo el personal no sólo mandarlos a diplomados a un grupo experto no esperar que ellos sean los que repliquen el conocimiento internamente tiene que ser parte de las competencias básicas de una persona que trabaja en tu organización el manejo de diferentes herramientas y metodologías en términos generales tienen que saber hacer pasteles barras, líneas gráficas de radar entre otras pero no sólo saber hacer las gráficas sino interpretarlas como lo hemos dicho en el webinar de hoy se puede estratificar hay diferencia entre turno 1 y turno 2 hay más de un defecto por producto hay diferentes envases y no corresponden los diferentes envases a los diferentes productos por lo tanto los defectos son diferentes por tipo de masa y por producto tenemos que no nada más lograr que las personas sepan hacer gráficas sino que hagan las gráficas correctas para poder tomar mejores decisiones definitivamente hay que enseñarle a todo mundo las 7 herramientas básicas eso lo dijeron los japoneses desde los 70 del siglo pasado tenemos que enseñarle a las personas las 7 herramientas básicas no las voy a leer ahí están en la lámina ¿verdad? tenemos que desarrollar esa habilidad al menos las primeras 5 para todo el personal y ya en un nivel 2 seguramente las gráficas de dispersión y las gráficas de control pero sin excepción las primeras 5 porque esas son muy importantes también hay que dar noción y competencias en el manejo de control estadístico de proceso es decir se tiene que saber qué es un promedio y por qué se calcula un promedio qué es la tendencia central cuáles son las medidas de dispersión por qué siempre hay que calcular al menos un rango cuál es la regla llamada de 6 sigma que no es lo mismo de nivel sigma en la metodología de 6 sigma hay una regla estadística de 6 sigma y hay que entenderla hay que entenderse el valor z que son las decisiones estándar medidas en una campana unificada hay que entender qué es capacidad de proceso la capacidad que tiene mi proceso de satisfacer un estándar hay que entender lo que en el método de 6 sigma se llama nivel sigma es qué tan lejos o qué tan cerca estás de la media o del límite central contabilizándolo en número de desversiones estándar es diferente que la regla de 6 sigma estadística y hay que entender un concepto tan sencillo como es la aditividad de la varianza nosotros tenemos ya algunos webinars donde hablamos de variación de teoría de métodos de tendencia central métodos de dispersión y tenemos que ir desarrollando algunos otros sobre estos temas lo que pasa es que si le llamamos al webinar qué es el valor Z o qué es la regla de 6 sigma pues muchísimas personas ni siquiera se van a animar a verlo por eso te lo comunico de esta forma porque es muy importante darle nociones a todo el personal porque es precisamente el personal operativo el que solamente calcula promedios y eso no sirve el promedio es realmente una patología cuando no se usa bien y también hay que entender que hay diferentes métricos de desempeño no solamente existe el porcentaje de no conformidad o el índice de no conformidad no solamente existe lo que serían el número de defectos por unidad o partes por millón en términos de producto no conforme sino que existen otras métricas que realmente miden a nivel de defectos de errorcitos de fallas por unidad de medición como es el DPO o el DPMO no voy a abarcar más en el día de hoy pero son los defectos por oportunidad de mejoras y los defectos por oportunidad de millón de oportunidades entonces de defecto esto automáticamente hace que se abra un abanico en donde la empresa tiene que invertir para capacitar a todo su personal para que pueda tener esta cultura de medición tradicionalmente uno ve cuál es el programa de capacitación en materia de datos o de manejo de herramientas muy sencillas para todo el personal y se ve así muy pobrecito son dos tres cursos en manejo estadístico y al final no es para todo el personal es nada más para un grupo de promotores o para un grupo de facilitadores un grupo de expertos dos, tres veces al año ya sea que se mande a un personal externo se certifiquen inclusive pero no hay nada para el personal de la operación ¿cómo les vamos a dar esta noción de cultura de medición? nada más como un ejemplo ¿no? ¿cómo se ve un programa de trabajo que ya está hablando de mejora continua en donde se le da capacitación a todo el personal de todos los niveles con diferentes niveles inclusive de herramientas estadísticas o de manejo de solución de problemas o diseño de innovaciones es decir tenemos que fortalecer esto que hemos platicado el día de hoy como una conclusión yo sí creo en lo personal que es necesario invertir en una cultura de medición para todos no solo para los expertos esto lo dijo Ishikawa y lo han dicho los asiáticos los japoneses en particular pero lo dicen los asiáticos en todos lados no es posible que los que tomen decisiones solamente sean los que tomen esta capacitación todos tienen que estar capacitados en una cultura básica de manejo de datos de manejo estadístico de datos y de manejo correcto de los conceptos para poder tomar mejores decisiones ya las soluciones pues las tomarán dependiendo del nivel pues algunas se van a escalar porque no las puede tomar el personal operativo pero necesitamos eso la empresa en mi opinión debe de planear al menos cuatro niveles de competencias en el manejo de datos análisis de datos y toma de decisiones y no estoy hablando de big data ni estoy hablando de temas que tengan que ver con machine learning ni nada de eso estamos hablando del manejo de los datos de los procesos que se realizan todos los días 8 o 12 horas todos los días y que las personas que están en estos procesos no están tomando datos y no están tomando decisiones tanto en procesos operacionales operativos como en procesos administrativos no tenemos esa cultura es necesario entonces asegurar que todo el personal desarrolle una cultura de medición sin importar su grado de escolaridad claro hay que adaptarnos a él pero mejor pregúntate qué es lo que te gustaría que la persona supiera que no aprendió en la primaria o en la secundaria o en la prepa y tú lo vas a capacitar en esas cosas que tu empresa necesita y vas a obtener muchos muy buenos resultados entre ellos vas a tener un mayor apego del personal a tu organización dependiendo de cada proceso se deben de desarrollar competencias de nivel superior para el resto del personal obviamente si la persona tiene un mejor una mejor disposición o una necesidad mayor en términos del proceso pues habrá que ir subiendo al nivel 2 al nivel 3 o al nivel 4 en el manejo estadístico de datos bueno estadístico y no estadístico de datos también existen datos que no son estadísticos datos que no son numéricos hay muchos modelos y ahí pues si ya no es para el 100% el personal pero ya un nivel 4 verdad pues como si quieres tener un nivel 5 pues ya si tienes al 5 o 10% de todo el personal bueno pues a lo mejor ya es un buen número pero esto implicará entonces que ya tienes todo un grupo de personas que no es porque estén en un proyecto de mejora porque ese es otro de los errores que cometemos solo se capacitan herramientas estadísticas para los que van a hacer mejoras pero no para los que dan mantenimiento para los que están en seguridad y higiene no para las áreas de finanzas o para las áreas de contabilidad no para todos es entonces importar detectar entusiastas y personas con capacidades propias y poco a poco claro vas a ir tener una red interna de instructores internos pero lo que sí me parece muy difícil es que tú capacites a 25 personas y creas que los 25 van a ser tus mejores entrenadores eso no va a suceder es por eso que en otros webinars hemos hecho muchísimo hincapié en por qué tienes que cuestionarte sobre todo cómo estás haciendo las 5 S cómo las 5 S te están ayudando a mejorar esta cultura de medición cómo las 5 S te están ayudando a que las personas tengan una mejor capacidad de análisis de causa raíz por ejemplo yo te invito a que veas nuestros webinars sobre todo los que hablan de las lecciones aprendidas de 5 S donde hablamos de los tres niveles de 5 S para nosotros para que dicen consultores es importante ver cómo las personas van desarrollando sus habilidades de medición de datos de mejora continua desde las 5 S y ya empiezan a hacer mejoras rápidas just do it después ya están en equipos ya hace equipos por proyectos círculos de calidad entre otros y después están ya en equipos mucho más poderosos que si buscan mejoras de alto impacto para la organización verdad que son de alto de alta inmersión o eventualmente pues si estás hablando de ya niveles de mandos medios y altos pues ya están en proyectos que son transformacionales para la organización pero aquí ya estás hablando de una organización que a lo largo de 3-5 años se ha ido robusteciendo y todo su personal tiene una cultura básica en manejo de datos y por lo tanto sus equipos de mejora los proyectos que realiza el impacto de las mejoras que hace se vuelven totalmente mucho mejores de mayor impacto de mayor número verdad y van a ayudar a hacer todo esto y lo más importante que lo vas a poder documentar y lo vas a poder tener indexado en una base de datos como parte de tu capital intelectual entonces el día de hoy es porque es importante desarrollar el pensamiento estadístico en todo el personal en particular para el planteamiento de el problema es decir qué es lo que voy a mejorar yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube eso nos ayuda muchísimo a seguir con esta labor que hacemos además toques la campanita para que estés siempre enterado de todo lo que estamos subiendo a nuestra base de datos de YouTube pero también para que estés enterado suscríbete a comunidad arroba queicen.com para que puedas ver las diferentes comunidades que tenemos y también puedas tener acceso a los artículos y a diferentes otros materiales que también estamos ofreciendo para todos ustedes pero bueno primero suscríbete a nuestro canal de YouTube y pues haznos un comentario siempre en los videos que veas si nos puedes hacer un like te lo vamos a agradecer vamos entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas puedes hacerlo a través de tu chat a través del chat que tenemos en la plataforma lo puedes hacer a través de YouTube Live o a la zona de comentarios en redes sociales y con mucho gusto estaremos listos para contestar tus preguntas a través de tu chat Gracias por ver el video.